Tiene mérito, tiene mérito por la dirección técnica, tiene mérito por la característica y la humildad de cada uno de los jugadores que en su cuestión y en sus clubes cada uno de ellos son líderes, son re famosos, gente que gana mucho dinero pero sin embargo no han perdido la humildad, humildad que nosotros los argentinos o que a nosotros los argentinos nos cuesta adquirir, ¿no? Y qué bueno sería esto, porque en tal caso lograríamos aprender a vivir un país diferente No esperamos que, como siempre, que los demás hagan por nosotros lo que nosotros mismos no hacemos Deberemos adaptarnos a vivir en una economía estable, ¿y sabe qué? Podemos Se podría vivir en una Argentina mejor, sin corrupción, ni inflación, con estabilidad Y eso podría ser por décadas Los argentinos hemos vivido siempre en una economía inflacionaria, inestable, insegura Quienes peinamos cana lo sabemos Y desde antes también la cosa era así, según cuentan nuestros padres Deberemos adaptarnos a vivir en otra absolutamente distinta Sin inflación, sin corrupción, estable y desarrollada Los recursos están Durante 100 años estuvimos en el desorden total Con una enorme cantidad de dinero despreciado en nuestras manos Que solo servía para comprar muy pocos bienes Los pesos duplicaban o hasta triplicaban la base monetaria Una locura Traducido Nuestra moneda excedía dos o tres veces la que necesitábamos para desarrollar nuestras propias actividades Por la que el descomunal exceso de oferta de dinero Le hacía perder valor generando, ¿qué cosa? Inflación Que es con lo que hemos venido conviviendo a lo largo de los años Como suelen decir el peor de los impuestos Y que afecta precisamente a los que menos tienen Y esto fue a punto tal Que debimos agregarle 13 ceros al peso Y en los últimos 40 años de democracia continua que tenemos Deberíamos haberle agregado 3 ceros más seguramente Es inexplicable como los políticos nos han destruido materialmente al país Desintegrándonos como nación y como estado Siempre, pero siempre Al borde de perderlo La inflación Desató una gran cantidad de males que Arruinaron nuestras vidas, nuestros proyectos El peor y más dañino Sin duda fue la corrupción Muchos gobernantes transformaron A propósito y de dolosa mala fe A los fondos públicos, los nuestros, los de todos En sus bienes privados Desapareciéndolos del Estado Robándolos Especialmente durante el kirchnerismo A cuya líder Junto con funcionarios delincuentes Los están juzgando y condenando A prisión No lo digo yo No es opinión, es información Los empresarios De figuración en los cuadernos ¿Recuerdan? Y otros que no, inclusive También sucumbieron a la corrupción Bancarios, jardineros, choferes Falsos dirigentes sindicales y sociales De ser nadie Pasaron a ser multimillonarios Por disposición Primero de Néstor Kirchner Y después de Cristina Fernández de Kirchner No por generosidad Sino porque lo necesitaban Para sus planes corruptos Miren Por ejemplo El tema de discapacidad Que decía Un millón doscientos mil Subsidios otorgados La viveza criolla Fue y seguirá siendo La cualidad de la población Que se jacta De cómo defraudaba más y mejor Al Estado Con evasión de impuestos Imprescindibles Para la educación Para la salud Para la seguridad Y la creación De ciento sesenta y seis Tributos innecesarios De por sí Un escarnio Que empobreció a todos En especial A los más honestos Y honrados ciudadanos Aquellos que laburan Aquellos que producen Cien años De cambalache En lo que cualquiera Era un ladrón Y cualquiera Era un señor Como dice el tango ¿Acaso mi ley Nos está sacando De ese torbellino De desastre Y corrupción? Perdón Al menos Al menos Dejan al descubierto A los responsables Y en manos De la justicia Los denuncian ¿Qué es lo que se debe hacer? Nos propone Una Argentina Que no conocemos Y dicen De buena y de mala fe Que será imposible Vivirla En estos Editoriales Siempre Informamos Siempre Criticamos Pero también Proponemos Y por eso Trataré de resumir En síntesis Ajustada En qué país Deberemos vivir Más allá De quienes gobiernen Por cierto Y siempre y cuando Siempre y cuando Aprendamos a elegir En las urnas Un estado Un estado reducido A justicia Educación Seguridad Defensa Salubridad Asistencia Social Se disminuirá La base Monetaria O circulante A la cantidad Necesaria Para nuestras Transacciones Y por ende El dinero Papel En nuestro haber Se reducirá Sensiblemente Y esto Que produce Un incremento De su valor A más O a menos Más Sería la fórmula ¿No? En los últimos Años El kirchnerismo Nos dejó Un circulante Tres veces Superior Al necesario Y un déficit Conjunto Del Banco Central De la República Argentina Y el tesoro Del 15% Del producto Bruto Interno Una locura El logrado Déficit Cero En enero Del 2024 Y la Paulatina Deflación Por la reducción Al mínimo De la emisión Nos permitirán Un circulante Tres veces Inferior Una inflación Del 2 3% Anual Y una apreciación Del peso Que competirá Y circulará Libremente Con las principales Monedas del mundo Bueno Caputo Lo anda diciendo Por ahí Pero hay que hacer Todo el resto Incluso Quienes gobiernan La emisión Quedará Prohibida Será considerada Delito imprescindible E imprescriptible Cometido por el presidente El vicepresidente Los legisladores Los ministros responsables Salvo Para la adquisición De reservas internacionales Que no es Inflacionaria Bueno ¿Por qué asombrarse? Perú Ya lo practica Desde hace tiempo Y por varias Generaciones De gobernantes El presidente De su banco central Sigue siendo el mismo Pero si emitiera Un solo Peso peruano Seguramente Iría en cana Otra novedad Serán los nuevos Sistemas de ahorro El ahorro Desapareció En la república Argentina El plazo fijo Sustituirá Pero a tasas Muy bajas Bueno Ya están bajando Notoriamente ¿No? Con una inflación Del 2-3% Anual Las tasas No superarán El 4-5% Anual De modo que Un capital Por ejemplo De un millón De pesos Colocado al 4% Rentará 40.000 pesos Por año Así Sencillo Previsible Como pasa En Uruguay Como pasa En Chile Como pasa En Paraguay No nos vayamos Tan lejos Es obvio Que ya nadie Podrá vivir De los plazos fijos Y tendrá La necesidad De invertir Y trabajar Y el dinero Puesto en movimiento Genera más trabajo Y más movimiento Que es lo que se busca En cualquier economía Desarrollada Miren No hay que inventarlo Yo no lo estoy inventando Simplemente Lo miré Alrededor ¿Por qué Esa capacidad No la tienen Nuestras dirigencias? Porque se podrá Ahorrar En otro tipo De inversiones Que es una forma De ahorro El kirchnerismo Y el populismo Fomentaban La inflación Porque los ahorristas Mediante los plazos fijos Millonarios Financiaban Al estado Quebrado Como este No podía Recurrir A préstamos Internacionales Por el elevado Riesgo País Que sostuvimos Permanentemente Por haber Disvolteado Durante nueve meses Entonces Utilizaba El populismo A los bancos Como intermediarios De modo que Todo el dinero Recaudado Lo retiraba Para sí Remunerando A las entidades Financieras Con elevados Intereses Que emitía Y ningún Particular Ni empresa Podía pagar Con esos Intereses Con tales Intereses Los bancos Abonaban A los Ahorristas Sus rentas Menores A los que Percibirían Del estado Claramente Diferencia Que era su ganancia Por la intermediación Por eso Zapatearon Frente a los Anuncios De pasar La deuda Del banco Central Al tesoro Nacional La reducción Drástica De miles De millones De intereses Y el retiro Del estado De los bancos Por la existencia De superávit Fiscal Les permitirá Otorgar créditos A particulares Que es el objetivo De un banco De una financiera Y a las empresas Contribuyendo Al crecimiento Y desarrollo Del país Acá Hicimos De la finanza Una timba Los capitalistas Invertirán Sus ahorros En las bolsas De valores Que para eso Existen Mediante Diversos Instrumentos Financieros Tales como Acciones Bonos Títulos Supongamos Supongamos Una empresa Autorizada A cotizar En bolsa Que necesita Financiarse Y no desea Hacerlo En los bancos Llevaría Sus títulos A los mercados Primarios De la bolsa Como en cualquier País del mundo Los ahorristas Los comprarán Cobrando tasas Anticipadas O con descuento De sus ganancias Pongamos un ejemplo Por un título De 100 pesos Ofrecerán 70 De modo que Al vencer Cobrarán El 100% Con un 30% De ganancia Porque el deudor Deberá pagar El total Del valor Del título Miren que sencillo Que es Intertanto El tomador Del instrumento Podrá negociarlo En los mercados Secundarios En donde su valor Variará Conforme A las condiciones Vigentes Vendiéndolos Cuando estén En alza Obviamente Ese es el juego También Podrá comprar Otros títulos Cuando estén En baja Porque el deudor Originario Siempre deberá Pagar el título A su valor De colocación En el mercado Primario El estado También Podrá financiarse En los mercados De capitales Mediante la colocación De bonos Como lo hace El tesoro De los estados Unidos Yo no lo estoy Inventando Simplemente Hay que mirar Y hay que copiar Los casos De éxitos Y no los Del fracaso No los de Venezuela No los de Irán No los de Cuba Miren Todas estas Operaciones Bursátiles Deben hacerse Mediante Agentes de bolsa Que es la mejor Forma De que las cosas Queden claras Amigos Esto no es Una utopía Si todos Y cada cual En lo suyo Entendemos Que debemos Comenzar a convivir Con una Argentina Ya no De relatos Ni de Dádivas Ni de Prebendas Ni de Prebendarios Sino de Realidades Criticamos Y proponemos Viviremos Otra Argentina Mejor Sin Inflación Ni Corrupción Y con Estabilidad Por décadas Y eso Es estar En el primer Mundo Amigos Tenemos Los recursos Naturales También Tenemos Los recursos Humanos Debemos Cambiar Un poco Nuestra Idiosincrasia Debemos Cambiar Un poco Nuestra Cultura De la Viveza Criolla Y debemos También Saber Elegir A la Hora De Elegir Porque De Nosotros De Nosotros Depende Descos B Les